ahi estamos de vuelta con el blood burn y con abraham lincoln y su bastón este juego tiene una música viste cuando sos grande ya empezas a valorar la música del juego viste es algo son cosas que vienen starter pack de viejo música música de los juegos es un elemento que viene en ese paquete de iniciación a ser viejo porque en play cuando cambias de juego que hice no no lo disparé sin querer apuche el shorty en la mesa y se apretó el l2 jajajaja que pelotudo bueno igual creo que después aparece creo creo ay tengo miedo ah porque te decía cuando cambias de juego en play se cierra el stream porque no te permite que veas el menú ni nada de eso viste bueno cuando yo pongo opciones se cierra el stream directamente solamente escuchas mi voz es como para proteger por ahí hay alguna opción de para cancelarlo bienvenido a casa buen cazador debo de haberme dormido ahí fue cuando lincoln siguió el verdadero terror jajaja bueno esta muñeca te voy explicando para que después si lo querés jugar te hagas una idea esta te ayuda a subir de nivel vos venís acá con tu parece que le voy a apujar un poquito el volumen del juego porque me está rompiendo la cabeza si tiene que haber una opción controles entorno sonido acá que la música es muy buena pero la verdad que me está rompiendo la cabeza vamos a mojar un poquito más la música no la hoguera de los dark souls es ahora te muestro este juego es todo gótico viste la hoguera de los dark souls es una lamparita que se prende cuando vos le haces un chasquido así con los dedos mirá no lo jugué hace rato y la verdad que no me acuerdo en donde estaba pero mi viejo yernam iglesia del buen cáliz te juro que no me acuerdo sé que le había ganado la iglesia del buen cáliz bueno vamos a chusmear de paso lo vas viendo esto de las tumbas te transportan a diferentes zonas digamos esta es la hoguera ves si es más mira tengo bueno no te puedo mostrar tengo el gozo tsushima y todavía no lo empecé a jugar porque dije voy a platinar el blockbomb porque si no no lo hago más tengo este el neo el horizon tengo un montón de juegos que todavía no toque los tengo ahí sacando polvo viste como si la play 5 tuviera retrocompatibilidad que no va a tener así que me lo voy a meter en el orto si estaba acá acá estaba acá maté al bicho este que estaba ahí si todavía no se sabe nada viste pero por ahí te dicen que si después tiene con tres juegos no más retrocompatibilidad y densidad la verdad que son y hacen mal las cosas en ese sentido yo siempre fui de sony desde chico me gustó un montón más que nada porque acá el box ni se conseguía viste pero la verdad que como servicio que presta es malísimo ahora que tengo el pc y tengo el game para steam todo en pesos digo a sony hoy la concha que hace casi a tres minutos y hablando el educado viví y bueno mira las armas del blogón tienen se transforman vez esta es la peor pero como iba con la temática de lincoln y su bastón no sé si viste la película de abran lincoln caza vampiros si tenía un hacha bueno yo tengo un bastón y un y un trabuco se llama trabuco ah claro yo estaba acá ahora tengo que ir a matar a un cazador que está allá arriba que te caga tiro este es un hijo de puta me mató un montón un montón de veces este juego tiene ayer te asustaba con el God of War este juego tiene unos jumpscare pero que voy a decir no, no son jumpscare están ahí si prestas atención no te asustás pero si vas hablando te pegás unas cagadas a las patas igual tengo nivel ya para esto este juego igual lo que tienen los outs es que vos podés farmear vos decís bueno no puedo pasar esta parte es más si vos querés ya al principio te volvés repro o sea está bien tenés que estar tres horas cuatro horas haciendo siempre la misma zona porque siempre hay una zona en que hay más enemigos y te dan más puntos entonces vos decís bueno me quedo acá y estás tres cuatro horas farmeando almas y subís de nivel entonces ya está se te crece que la arrastras por el piso la verga pero eso es lo bueno que tiene te da opción a todo en realidad si querés hacerte el pro y en pelota lo podés hacer ve creer ahí todo flacucho como Lincoln como que se escapó un geriátrico lo podés hacer es más yo lo iba a hacer así al principio pero cuando vi que me estaban por violar que cualquier cosa que hacía me daban dos golpes y me mataban dije no, no lo hago más ¡ay la concha de tu hermana! ¿de dónde salió? ¡ah! no lo vi te juro que no lo vi no lo escuché nada este te juro que no lo escuché bueno así está lleno o te están en las paredes entonces vos por ahí vas pasando y te salta uno de la pared y te agarra y te mata te mata de uno es que ni siquiera te deja curarte no, te mata ¡ay! sabía que estaba atrás este sí sabía mira lo que me dijo ay, 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 ay ¡ah! ¡dejame! ¡no, no, no! ¡no! ¡váyase! ¡cuide bicho! déjenme no, ahí no que hay más bicho encima ¡no! vale ¿de dónde está? la pared invisible dejen de seguirme Ahí está, ahí está y vuelve Para que me voy a poner la ropa porque te hacen mierda Si no Ah Ah, pensé que venía para acá otra vez Hijo de puta Ahí está, mira Lincoln Va, Eherton Yo he jugado un montón a Eherton Me encanta Pero cambié celu Y este celu que tengo no lo soporta Y va súper lagueado, viste Y es una poronga Porque está 3 horas para que te toque el turno Una porquería Además los juegos free to play, viste Y es medio complicado Porque no tenés ni carta para competir Te viene un Bueno, en la época yo jugaba Bueno, yo jugué la temporada pasada Antes de la actualización esta grande que hicieron Y... Que estaba de meta el guerrero No sé ahora qué hay de meta El guerrero huevos Y el cazador Y el cazador Highlander Y yo jugaba con mi... Con mi sacerdote free to play Y me pegaba en una paliza Y me frustraba Pero me gustaba Es un juego que me gusta Me gusta porque es competitivo, viste Y te hace pensar Está copado Estos bichos le tienen miedo al fuego Vos saca la antorcha Y se van para atrás Igual si no la apuntas bien Se te tiran encima Y te... Te palicean Un bukake No sé ni qué hay de meta Sí que cambiaron todas las cartas Pusieron un montón nuevas Eso está bueno Pero la verdad que si sos free to play Y si no jugás a comprar paquetes de cartas Te quedas muy atrás Y... Eso es una mierda Porque no... Porque por ahí Tuviste todo un año Juntando cartas Para ser competitivo Y te sale una nueva actualización Que te mete 200 cartas Cambia el meta Y vos decís Y me meto las cartas en el culo Ahora qué hago Con todas las que farmé Con todas las que creé Sacrifiqué Polvo Todo Y yo decís Como el meme ese de Brad Pitt Que te iba al celular O en una cosa así Metete el celular en el orto Metete el juego en el orto No lo jugo más Hay mucha gente Había una reunión ahí Mejor no meterse Porque Me parece que son cristianos Tanto Ah no Esto tienen ojos rojos Cuando tienen ojos rojos Es que son más Más apulentes Y el arma Sirve para eso Ahora te muestro Para eso no Para eso no Para eso tampoco Me estoy muriendo Me estoy muriendo Porque me envenenó Me tengo que ponerle antídoto 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 Bueno El arma es para eso Mirá Para quien te quiere pegar Le pegás Y la hacés En el bar Está zarpado Pero tenía que hacerlo Justito Si 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 Encima Yo el mazo Que me armé Porque te tenés que armar Un mazo No te puede armar 20 mazos Si jugabas free to play Yo me armé El El de Pícaro El de Pícaro Secretos Encima Que no duró nada Porque Kip tuvo dos meses Y ya le bajaron La carta Después bueno Salió el Demon Hunter Que no me gustaba No me gusta ese estilo De juego que tiene El Demon Hunter Y Nah Ya ahí me recostó Viste Ya tuve que empezar A cambiar cartas A romper A crear Y me quedé En Sacerdote Que era más o menos Lo que hacía Competir Con todas Porque Ah ¿Jugás en Wild Encima? No Yo no tenía Ni carta Me metía Ahí Me paliciaban Peor De lo que ya me hacían No Yo jugaba Al estándar Va Que es lo que más juega La gente No Esas gemas Te sirven para Mirá la bestia ahí colgada Te sirven para Mejorar el arma Se la Pones a las armas Y Las mejoras Esto es una bestia Esto es como una iglesia El dolor del juego No lo entiendo Muy bien No Porque bueno Lo que tienen los O's Es que no 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 Es The Angel The Angel Porque para entender Los lores de los O's Y esto Tenés que leer Todo Todos los accesorios Todo Lo que vas encontrando Tenés que leerlo Para Para entender De que va el juego Si no te mirás Después una guía En internet Ahí Ya entendés Pero este es un sueño Sueño del cazador Se le dice Vos te despertás acá Y después Bueno Vas matando bestias Y todo Pero bueno Siempre hay muchas Hay muchas teorías No hay un lore Exacto Que vos decías El juego es así No No existe Porque acá Es libre de interpretación Cada persona Saca sus conclusiones De que se trata El juego Ahí hay uno Que me va a cagar A tiro Y este que está acá arriba Es el que me mata siempre Yo no Tengo que ir a un lugar Pero no me acuerdo Te juro No sé si era para acá arriba Sé que es para acá arriba Pero es que me da mucho miedo Pero el primer Te envidio Porque la verdad Son de esos juegos Que te querés borrar La memoria Para volver a jugarlos Te sacás El juego de la mente Y decís Igual lo vuelvo a jugar Te juro Es frustrante Al principio Pero Es un juego espectacular Tenés que jugar Se puede jugar Se puede jugar de a dos Así que si vos Un día tenés ganas de jugarlo Lo jugamos online Vos me invocás a mí Y te ayudo a pasar Este también se puede Tiene para llamar Y se puede jugar de a dos Online, ¿no? Ves, mirá A ver Usa conocimiento Para invocar ayuda De los otros mundos Los otros mundos Sería de los otros jugadores Entonces yo sueno la campana Y te llamo Pero bueno El desafío está En pasarlo de a uno De a dos Es fácil, ¿viste? Aunque el juego Aumenta la dificultad También, ¿eh? No es que Es un regalo Claro El mérito Es hacerlo solo, ¿viste? Igual tenés los NPC Del juego Que también te ayudan ¿Cómo mierda voy allá? Justito Vendaje para cabeza El mensajero Ah, eso es una Es una skin Para los muñequitos Que están ahí ¿Ves? Que salen Que tienen gorritos Oh, amigo Este mensaje Lo pone la gente Secreto lamentable Un cazador Nunca está solo Tengo que volver A la Si me quiero Acá me cago muriendo Me parece Me parece No Me cago muriendo ¿Me muero? ¿Me muero? Ah, no me muero De pedo No me morí No Es un solo servidor Que está En Japón Porque la conexión Es horrible Siempre anduvo Muy mal El juego En cuestiones De servidores Este es el mejor Pero el Dark Souls 3 Por ejemplo Tenía unos servidores Asquerosos El Dark Souls 3 Jugaba El PvP Que Te metías En En una arena de combate Y te enfrentabas Con otro jugador Pero Era Después Fíjate Algún video En internet Pone PvP Dark Souls 3 Y fíjate El lag Pone lag ¿No? Y fíjate Como se pegan Yo hago acá Y el chabón Está No sé Allá Pone Donde está La puerta La cosita esa Allá en la punta Yo pegaba acá Y el chabón Le pegaba allá En la punta Pero era un lag Había Era asqueroso Y a veces Te ganaba Hay gente Que abusaba Del lag Porque sabía Que estaba Y te ganaba Con eso Ay Déjame Tengo que ir A Al sueño Con tal La muñeca Ay no Para canjear Las almas Comprarme Vida Porque acá Te tenés Que comprar Frascos Me metí En cualquier lugar Soy un pelotudo ¿Dónde era? Allá arriba No 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 Me perdí Me perdí Me perdí Hasta luego Tengo que ir Bueno, acá tenés que comprarte frasquitos Porque no juntás En el software vos tenías el frasco de esto Y cada vez que te ponías en la hoguera Se llenaba Acá, o lo farmeas No, podés poner que Yo puse en línea ahora Pero podés sacar el online y jugar solo Igual te invaden los NPC Porque forma parte de la propia historia del juego Pero acá si no jugas online No te invade nadie Tengo que comprar esto Te da esa Que vos decís O uso los puntos para subir de nivel O uso los puntos para comprarme vida Y vos decís Lo que está allá abajo Arriba, perdón A la derecha Es Los puntos Y abajo Es Ahora me olvidé cómo se llama La sabiduría La sabiduría Lo que está abajo Es la sabiduría Mientras más puntitos tenga O sea que tiene el ojo Eso que tiene el ojo Mientras más puntos tenga eso Más difícil Se hace el juego Casi Como la lengua El quilombo que me hice Bueno Tengo que ir a matar el cazador Que está ahí arriba Así que Lo tenés que tirar Bueno ahora lo vas a ver Me va a arruinar Porque es súper rápido Te caga tiros Y te hace parry El parry Con la pistola Cuando vos lo vas a pegar Te dispara Y te deja medio pelotudo Entonces ahí te revienta Y siempre te hace eso El hijo de puta Y se mueve rapidísimo Y te la repone Acá ya cuando morís Un montón de veces Pasás corriendo Ahí Se vayan todos a cagar Si no No pasás más ¡Ah! No, 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 no El tema es que te tenés que acordar No como yo Que no me acordé Te tenés que acordar Dónde tenés que ir Porque en cuanto te frenaste Un segundo Chao Cagaste Ah, pero pegué la vuelta Ah, pero soy un pelotudo Pero importante Ah, te juro que no me acuerdo Dónde tenés que ir Dejenme Quítenme sus manos Encima Chango Mugurosos Ir acá No, no, no No, no era acá ¿De acá? ¡Órale, órale! ¿Para qué quieres salir de acá? ¡Leo, córrele! Ah, acá era, acá era Pero, salí Déjame tranquilo No, voy a morir Voy a morir El Dark Souls 3 Bueno Es un poco No hits Era no recibir daño ¿No? Imagino, ¿no? Sin hacer daño Sería imposible No recibir Bastante complicado Oh, encima Cuando morís Tenés que ir a buscar Las armas Toda la concha Es un juego Bastante Para masoquista La verdad Te tiene Pero te trabaja La paciencia En todos los juegos Vos decís jugar al Dark Souls Listo Contratado ¿Qué sabes hacer? Y yo me pasé Me platiné los Souls Contratado Ya está Con eso ya sabes Que te puede forrear Todo lo que quieras Que no vas a renunciar nunca No, no, no Para el otro lado Para, te juro que no me acuerdo Aléjense Aléjense Hola Adiós Ninja Gaiden Ninja Gaiden Versión Dark Acá tampoco Mira todos como alaban El cuerpo Mirá 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 El detalle Todo alabando Ahí El cadáver De la bestia En colgada Si Es práctica Hay gente Que el Dark Souls El 1 Se lo pasa En 20 minutos Pero ya se conocen Todos los glitch Todas las cosas Que hay Bueno Vamos a subir Sale Mirá como sube Mirá como sube No dio Me tienen Para Inteligencia Artificial Nivel Dios El peor enemigo De este juego Es la cámara El otro día Estaba viendo En la categoría De retro Uno que estaban Haciendo del Super Metroid Qué zarpado Está bien Usaban sus Truquitos Pero Igual Lo hacían Perfecto Acá está El Boss Que te digo Que me hace Re mierda Ahí está El hijo de puta Ya Ni hola Te dice Viste Ya te empieza A cagar A tiro de entrada Encima Te saca Te saca Una banda El hijo de puta Ahí está Sí Me salió Decime que te moriste Gracias Jesús El que todo lo sabe Y todo lo ve Y todo te ayuda No Es que ese se le gana Sí Lo tenés que tirar Es imposible Ganarle Con el nivel Que vos Arrancas a jugar Imposible no Tenés que ser Un japonés Pero Él te mata De dos golpes Incluso cuando vos Le estás pegando Te mata Así que A este lo tenés que tirar No lo digo yo Lo dice la ciencia A este A este no A este le tenés que dar Pero este no saca tanto Este es más normalito No, no, no Bestias No, no Vengan No, no Vengan A joder Acá Estamos peleando Dos cazadores No, no No seas Hijo de puta Voy a matar Este bicho Porque si no No, no Pero para Matar Matar Sabe Joder Puta No El god No Lo jugué Lo subí a youtube Es más Lo jugué en blanco y negro Pero estaba jugando en blanco y negro Porque tiene esa opción Viste Y me encantó Pero Como es un mundo abierto A mi los mundos abiertos Viste Me tiran medio para atrás ¿Podés venir? Ay, ay, ya Oh, qué lindo No le saco nada Ay, ¿por qué me viene a pegar todo? Ese cuervo sin pierna Que te salta en la cabeza Quiero que Ese bicho Espantoso Se vaya Ahí está Gracias Pará De tirarme Vení Trolo No, no, no Lo tengo que achicar Porque es más Más rápida Cuando lo tenés Ahí está Ahí está Lo Sekiro Ahí Spameando El L1 El R1 No, no, no ¡Ay, me quedé sin bala! Ahí está Puto El baile de la victoria A este que tiré Mirá dónde quedó El alma del que maté Que se cayó de arriba del techo Quedó colgado en el aire Toda bugueada Ahí después tenés que volver Y subís otra vez la escalera Y está ahí arriba En la escalera Ahora Creo que No me acuerdo Si es un arma O ropa Lo que te da No me puedo acordar ¿El Sekiro lo jugaste vos? Tengo una Quedó una espinita Con el Sekiro Esos estaban los planes También El Sekiro Mirá A mí me gustó Como juego Es excelente Es un rejuegas Pero Lo que me pasó Es que se volvió Muy repetitivo ¿Viste? No Al final Es todo igual Es lo único que tenés que hacer Es apretar R1 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 ¿Puedo molestar? ¿Qué querés? Si me podés poner una A-app Creo que se dice Yo decía A-B-P Pero no Es una app Yo no sé Cómo es eso Hijo ¿De qué querés? Del Pavi Porque yo necesito No puedo comunicarme Por teléfono Bueno Ahora voy Bueno Necesito que Diga un turno Dale Dale Ahí voy ¿Se colgó? ¿Está? Ah no Se me había colgado A mí Bueno Ahora En un ratito Vengo Que tengo que decir Unas cosas No sé Dónde mierda Tengo que ir Puta madre Ah porque Se me había colgado A mí Ah Como odio Tener que ver Una guía Para donde Tener que ir Porque no me acuerdo Te juro Mi cuñado Mi cuñado No está El puto Porque él me ayudaba Porque él me guiaba Decía Tenía que ir por acá Tenía que ir por allá Pero el trolo No está ahora Eso es un puto Es más Si estás escuchando esto Eso es un puto No puedo colgarme Tiene que estar por acá Tiene que estar por acá Y por acá Bueno ahí vengo Voy a hacer unas cosas Y vengo Y de paso Me chusmeo Un video De a donde Tenía que ir Porque si no Voy a estar tres horas Dando vuelta Ahí adentro es Un poco Ahora Usted no me jodas Me voy a la hoguerita Buah, re asesino, amigo Uy, casi me voy a la mierda Hola, adiós Acá no hay ¿Por qué sale si la vea tanto la imagen? ¿Qué onda? No me acordaba que hacía Este juego tiene un nivel de detalle espectacular Gráficamente no es un God of War Pero tiene unos detalles excelentes Bueno, ahora vengo Le voy a mandar un mensaje a mi cuñado Le voy a decir Puto, conectate y ayudame Si no, te va a tocar la del 8 Así que, bueno, ahora vengo, gente Le voy a decir Si sos un puto, entra y ayudame Ahí vengo, ahí vengo Le voy a cortar Ahí vengo, ahí vengo